He visto a Dios Y en la mirada dulce y tierna de algún niño No viene el canto tan profundo de las aves Y en el abrazo fraternal de algún amigo He visto a Dios al dar el sol en las traderas Y en la sonrisa tan dorosa de una madre No viene el rostro resignado del que muere Y en ese llanto penetrante del que nace No viene la tierra donde brota el rubio trigo Y en el acero prefulmente del arado No vio la gota palpitándote del lucido Y en las cuartetas de un poeta enamorado He visto a Dios 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 al dar el sol en las traderas Y en la sonrisa tan dorosa de una madre No viene el rostro resignado del que muere Y en ese llanto penetrante del que nace No viene la tierra donde brota el rubio trigo Y en el acero prefulgente del arado No viene la gota palpitante del lucido No viene la gota palpitante del que muere Y en las cuartetas de un poeta enamorado He visto a Dios He visto a Dios